Los ojos al sol, buscándote Dios, pidiendo perdón, buscando tu amor Los ojos al sol, buscándote Dios, pidiendo perdón, buscando tu amor Yo no estoy nada perfecto en la vida, no sé lo que quiere, no sé lo que mira Hablando con Dios y le pido perdón por las cosas que hablo Las cosas que envienzo, camino descalzo en este momento Sintiendo el calor del infierno, me quema por dentro Abre los ojos, la vida se acaba, el tiempo no para, te quita el alma El día que te mueres no te llevan nada ¿Cómo puede ser que dormidos caminan, estarnos despiertos? No lo entiendo, segundos pasan y se sienten lentos Estoy clavado en mis pensamientos, los ojos al sol Pidiéndole a Dios que me saquen del infierno Los ojos al sol, buscándote Dios, pidiendo perdón, buscando tu amor Los ojos al sol, buscándote Dios, pidiendo perdón, buscando tu amor Como puede ser que la vida se acaba, los ojos se van en blancos Con la mierda que hablan ya no siento nada Los rayos del sol iluminan mi alma Santa María, escucha mi llanto Ya no duermo, ando desvelado Los minutos pasan lentos y mi día se me hace largos Siento el calor del infierno quemándome por dentro Estoy cansado de este sufrimiento Estoy al punto de agarrar el fierro Ver si mi cuerpo se hace hielo Ya no quiero respirar, estoy muerto por dentro Mirando la vida por lo que es Dime lo que quieres, yo sé que no lo puedes hacer El diablo anda suelto, vagando en el mundo Torturando a las personas que aman a Dios profundo Sus pasos son lentos, estamos en su reino Que Dios le ha hecho, como no pueden ver que esto es cierto ¡Suscríbete al canal!